Señor, antes de nada, bienvenido a la provincia y contanos cómo estás viviendo este festival y qué significa también el festival, ¿no? Bueno, la posibilidad de ver películas, de mostrar que los directores muestren su arte, que los actores muestren sus actuaciones y que se vea, digamos, un festival con la magnitud de la que tiene este festival en una provincia, en la provincia de San Juan, que es lo que quiero, me encanta que sea una provincia y mover un poco de Buenos Aires. Esto es como generalizar un poco más lo que son las artes, ¿no? Sí, sí, siento que sí, yo siento que el cambio va a venir del lado de la provincia. Así que uno está tratando de empezar a familiarizarse más con la provincia para no ser un espectador y ser también parte de ese cambio. Se habla mucho de lo que es la cultura acá, en estos días, con respecto a la unación acá en San Juan y por ahí en otras provincias. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estás hablando de la cultura acá o se habla de la cultura? Cultura como forma de expresión, hoy esa forma de expresión es cine, arte, séptimo arte y bueno, las películas tienen que hablar por sí solas, así que hay que esperar, hay que verlo. Tenemos la posibilidad en estos días de ver películas muy interesantes y a su vez, bueno, esas películas también van a tener la posibilidad de poder estar en otros festivales. Eso sí, es un círculo y bueno, ojalá que empiecen a tomar, digamos, también la apuesta a otras provincias como para empezar a tener festivales interesantes. ¿Qué recuerdo que queda de San Juan?